Soy abogado, toda la vida he trabajado en eso y bueno, hay algunos aspectos que son llamativos en este supuesto contrato desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del negocio, porque en definitiva un contrato es un negocio y cuando el negocio no cierra, el contrato termina siendo un bicho extraño que es lo que es esto, que en realidad el contrato no tiene nada porque lo esencial de un contrato es que una parte se obliga a una cosa para que la otra se obligue a otra es decir, un acuerdo en el cual una parte se obliga a ciertas cosas y la otra después ve que hace, no es un contrato, no es un verdadero contrato en el momento de derecho hay una expresión, tengo que usar una expresión rara pero que permite entenderlo hay una cosa que se llama condición potestativa ¿qué quiere decir esto? que es un contrato en el cual una de las partes se reserva el derecho de que el contrato siga adelante o no a su libre capricho o voluntad eso, lo decían los hay recién, es lo que pasa en este negocio Uruguay se obliga a invertir casi 2.000 millones de dólares para hacer toda una infraestructura que está pensada y va a ser controlada es decir, dirigida y controlada por un PM se obliga a hacer todo eso para que después su PM decida si va a instalar la planta o no eso es lo que se llama una típica condición potestativa que en nuestro sistema, en nuestro derecho es nula si un contrato en el cual una de las partes se obliga y la otra se obliga si quiere y si no, no, es nulo de manera que todas esas 90 y pico de páginas que se redactaron estrictamente, jurídicamente son nulas porque le impone a Uruguay una cantidad de obligaciones y como contrapartida no le impone ninguna a UPR esto yo lo venía pensando es como si una persona le tuviera una casa y una persona me dice mira, te adquilo la casa y voy a poner ahí un criadero de pollos bueno, está bien, te pido tanto bueno, sí, pero tenés que primero ahí donde está la cocina tenés que ponerme un pozo para sacarle la pluma y en el baño lo tenés que cambiar porque necesito que sea otra manera y los techos haceros de otra manera con tal inclinación y cambiar el material porque... y además pintar a todo rosado porque la marca mía es rosada se usa el color rosado bueno, entonces yo le digo bueno, está bien, estoy dispuesto a hacer todo eso porque me va a costar un montón de plata estoy dispuesto a hacer todo eso ¿cuándo empezamos? ah, no hacer todas esas reformas acomodar la casa, los baños, la cocina cambiar la cañería y después si me gusta yo me quedo con la casa te la adquilo si no, no ¿qué haría cualquier persona razonable? se acordaría de la madre, de la abuela de que le quería alquilar la casa y lo mandaría a rodar para ser delicado, ¿no? bueno, ese es el negocio tal como está planteado en nuestro sistema jurídico ese tipo de negocio está prohibido es decir cuando digo está prohibido quiere decir que el código civil dice que son nulos los contratos entonces cualquier obligación es que una persona suma cuando la otra parte no se obliga a nada es nula y puede ser incumplida llama la atención llama la atención que el poder ejecutivo haga un negocio de esa naturaleza pero así es entonces uno se puede preguntar ¿qué significa esto? y nosotros hemos oído hablar lo Jairo puso bien todos los problemas que esto implicaría si el negocio final se hiciera si UPM resolviera hacer la planta habría problemas ambientales habría problemas económicos la ganancia para Uruguay sería muy poca pero hay que analizar otros escenarios un escenario es UPM no hace la planta porque por ejemplo decide que es más negocio y instalarse a otro lado entonces toda esa infraestructura todo ese gasto que hizo Uruguay sería inútil porque el ferrocarril está pensado de hecho vamos a pagar hasta los técnicos que van a decir cómo se tiene que hacer el ferrocarril para que le sirva a UPM hasta eso está establecido en el contrato entonces un escenario bueno UPM después dice no mire no me convenció o me surgió una oferta mejor en Brasil o en Argentina y no lo vamos a hacer esto de que los troncos los árboles estén plantados no estén plantados desde el punto de vista de los negocios es relativo porque una empresa de ese tipo puede decidir a esperar y no hacerlo ahora y hacerlo dentro de unos años una vez le voy a decir a un conocido asesor de empresas a muy alto nivel ya fallecido que decía que teniendo plata y tiempo cualquier empresa podía pasarse por arriba de cualquier gobierno decía bueno porque uno va y habla con el funcionario que le corresponde el funcionario le dice no entonces habla por arriba de él y después habla y si le siguen diciendo que no habla con el ministro y si no habla con el presidente si el negocio es suficientemente grande bueno incluso si el presidente se pone rebelde puede ir a algún organismo internacional a tratar de presionar pero en el peor de los casos si todo eso fracasara teniendo plata y tiempo no es problema porque se espera y eso dijo dijo en promedio un funcionario público sea el que sea en promedio dura un funcionario de confianza de jerarquía no me acuerdo cuantos hijos cuatro años o tres años y tantos meses promedialmente en el cargo de manera que si yo puedo esperar cinco años para hacer un negocio me voy a encontrar otra gente en esos cargos y puedo plantear el negocio en otros términos digo esto hay que pensarlo porque nosotros tenemos la plata en el bolsillo pensamos en términos de la inmediatez de que bueno necesitamos el dinero para vivir para pagar el alquiler para pagar las cuentas pero las grandes empresas no piensan así este negocio este negocio de la forestación fue pensado hace 30 años en el año 87 cuando se empezaron se empezó a financiar la plantación se aprobó la ley de forestación y se empezó a plantar árboles yo recuerdo que en aquel momento cuando me enteré de que salía la ley no entendí absolutamente nada de golpe se votaba una ley que promovía la forestación en todo el país después apareció el Banco Mundial financiando la plantación de árboles dando dinero para plantar árboles en aquel momento nadie habló de celuloso misteriosamente de golpe había que forestar había que cambiar los índices coneantes de los territorios de los campos porque había que forestar y venía plata para forestar recién entendí la jugada como nos pasó todo 20 años después cuando los árboles estaban crecidos y nadie entendí para qué plantaron toda esta madera entonces algunos decían tenemos que hacer chips y vender la madera en chips o tenemos que hacer muebles de calidad uno oía esos razonamientos y de repente así como si fuera Superman aterrizan la fábrica de celulosa las plantas de celulosa en el uruguay y entonces uno saca cuenta este es un negocio que fue pensado a muy largo plazo desde afuera del país yo hablé con muchos legisladores en aquel momento y les pregunté ¿por qué es esto? no sabían bueno no es fin es un negocio importante es marco mundial lo respalda no sabían no sabían para qué se plantaban los árboles nuestros legisladores del año 87 supongo que el presidente tal vez lo sabría o algún otro nivel lo sabría pero el legislador promedio el que votó levantó la mano pero otro no sabía que estaba votando entonces estos negocios no hay que mirarlos como cosas de corto plazo no sería nada si hubiese cualquier tipo de cosas que no le gustara a UPM perfectamente puede decir bueno no hacemos este negocio y no quiere decir pierdo los árboles pierdo lo que no quiere decir voy a esperar porque después voy a tener más ganancias estas empresas pueden hacer perfectamente ese tipo de cosas entonces hay que tener presente eso que las promesas que se hacen no necesariamente son seguras este negocio cuando a mí me lo dicen no no ¿y cómo van a dejar de hacer este negocio si tienen los árboles plantados? y decime ¿no te das cuenta que los plantaron hace 30 años y esperaron hasta ahora tan tranquilos? no son otros los tiempos otra es la cabeza con la que se crean estas cosas pero hay un tercer escenario que a mí me parece el más probable esto que ellos llaman contrato y que no es un contrato va a tener una segunda instancia este propio acuerdo habla de un contrato definitivo que se va a hacer después ¿en qué condiciones? ¿cómo va a estar? ahora que estamos en época mundial ¿cómo van a estar alineados los cuadros? hoy en esta negociación se supone que Uruguay y UPM hasta cierto punto están en igualdad de condiciones en el sentido de que Uruguay podría decir bueno no se hace el negocio y UPM podría decir bueno no se hace el negocio pero dentro de dos años ¿en qué situación va a estar Uruguay? Uruguay va a haber invertido dos mil millones de dólares va a haber hecho un ferrocarril central que solo sirve en los términos que va a estar pensado solo sirve para UPM va a haber adaptado el puerto para eso va a haber hecho las carreteras tal como se lo exige UPM va a tener allá en la rama de Montevideo un viaducto que sale otra fortuna es decir va a haber expropiado terrenos por todos lados va a haber rescindido va a haber rescindido contratos con concesionarios esto ya está pasando varios organismos públicos están teniendo que rescindir y eso cuesta plata y no está contabilizado en los dos mil millones de dólares porque el galpón tal concedido en un predio concedido en el puerto o dado por el Ministerio de Transporte a tal empresa bueno eso se va a necesitar para UPM entonces hay que revocar el contrato rescindirlo eso cuesta plata y asignarle otro lugar eso ya está pasando si ya Uruguay se está empeñando en este asunto está gastando plata en eso entonces ¿qué es lo que realmente es probable que pase? y esto cualquiera cualquiera que haga un negocio lo que yo sabe es que cuando hay una instancia de negociación el que está más dependiente del negocio el que ya invirtió plata en el negocio es débil es muy débil bueno acá va a haber una nueva etapa de negociación que es antes de que UPM dé la decisión final de invertir pero esa nueva etapa se va a plantear cuando Uruguay esté metido en 2.000 millones de dólares y se haya empeñado en resolverle todos los problemas que UPM le plantea en ese momento van a ir al contrato definitivo y ahí es cuando es facilísimo para cualquier empresa decirlo bueno miren está bien pero el precio que acordamos es muy alto o esta ruta que hicieron no nos conforma tienen que hacerla de esta otra manera o el puerto tiene que operar de otra manera o el ferrocarril no sé qué es decir va a haber una nueva instancia de negociación en la cual Uruguay va a estar absolutamente con las manos atadas absolutamente débil o sea que esto que estamos criticando probablemente sea nada al lado de lo que vaya a pasar cuando realmente se fije en las condiciones definitivas entonces yo digo esto ¿no? es decir los los gobernantes que hacen que en definitiva nos están representando a nosotros nos están llevando a una encerrona a una situación en la que el país ni siquiera va a estar seguro de obtener los beneficios que se le dijo que iba a obtener porque nos estamos entregando de pies y manos a una negociación que va a tener lugar dentro de cerca de dos años en la cual UPM va a ser muy fuerte porque nos va a tener ya agarrados con nuestra inversión y ellos todavía nos van a haber puesto un peso en este negocio o sea que tienen la total tranquilidad de dilatarlo o negarse a hacerlo y entonces Uruguay va a tener que salir a ofrecer más cosas si ya ofreció muchísimo va a tener que ofrecer más cosas para que esos dos mil millones de dólares no sean gastados inútilmente porque se imaginan tener el ferrocarril central con las vías con los cositos las carreteras y que después no lo vamos a usar ojo esto no es un sueño ahí está la reglasificadora se gastó una fortuna empezaron a contratar una empresa extranjera empezaron a hacer los muertos y después quedó todo tirado por la mitad no se hizo nada no sirve para nada la plata gastada malgastada y tirada o sea que no es la primera vez que nos pasan ese tipo de cosas me parece que son muy preocupantes esto es lo que tiene que ver con el negocio pero hoy yo voy a decir una cosa que la dignidad tiene un precio tiene un cierto valor y yo digo la verdad cuando uno empieza a mirar ese acuerdo que hicieron con UPM no se sabe por dónde empezar a decir cuántas cosas están mal cuántas cosas no se podrían hacer en un sistema republicano en un sistema donde la constitución tenga algún valor donde los derechos de los demás tengan algún valor hay cosas que son hasta indignantes porque lo van a hacer ese ferrocarril que va a costar cerca de mil millones de dólares pero resulta que el privilegio para usarlo lo tiene UPM UPM puede decir quién puede marcar y quién no porque en definitiva no se puede usar la vía en los horarios o en los momentos en que UPM tenga trenes circulando y piensan usar seis por día o sea que quién va a poder quién va a poder usar además de UPM esa vía y qué va a pasar con esa vía si UPM no lo utilizo es un despropósito bueno pero fuera de eso hay una cosa que me parece que nos rompe los ojos en nuestro sistema en nuestro derecho administrativo hay una cosa que se llama principio de especialidad ¿qué quiere decir esto? que para los organismos públicos la regla es totalmente contraria a la que funciona para los particulares los particulares en principio podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida el principio es que podemos hacer todo lo que queramos salvo que una ley lo prohíba para el Estado para cualquier organismo público es todo lo contrario ¿cómo es la regla? la regla es el organismo público solo puede hacer aquello para lo que está habilitado por la constitución o por la ley ¿por qué es esto? bueno para garantizar la libertad porque si el Estado puede empezar a hacer cualquier cosa se puede meter en cualquier cosa y decidir cualquier cosa bueno ni nuestra libertad ni nuestra seguridad ni nuestros bienes están a salvo entonces bueno con ese sano criterio se le dice bueno si usted es el Ministerio de Ganadería solo puede hacer aquello que le corresponde al Ministerio de Ganadería si usted es la Administración de la Enseñanza solo puede actuar en el área de la Enseñanza y solo puede hacer aquello y las leyes le permiten hacer ustedes recordarán cuando hubo toda una discusión sobre si usted podía hacer el famoso escenario deportivo este donde estaba el cilindro el antel de arena que para mí tengo un sentimiento muy ambivo porque yo me crié la mayor parte de mi infancia pasó y de mi juventud pasó a dos cuadras del cilindro y verlo caer pero eso es un tema que a vos no lo tocas bueno pero en definitiva ¿qué se le cuestionaba a usted? bueno a Antel perdón a Antel se le cuestionaba esto no está entre los cometidos de Antel hacer un escenario deportivo no está entre los cometidos de Antel y si mañana el Ministerio de Industria decide hacer no sé una cadena de cabarets bueno no no está dentro de los cometidos no lo puede hacer la idea es ¿por qué es necesario que cada organismo del Estado se mantenga en lo que la ley y la Constitución le marca? bueno porque donde se escapan de ahí después los resultados son imprevisibles pueden llevarse por delante los derechos de todo el mundo y usar el dinero de todo el mundo para cosas indebidas entonces se le dice bueno ustedes solo los organismos públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite y eso vale también para el Poder Ejecutivo y para la Presidencia de la República tienen cometidos muy claros que pueden cumplir y cometidos que no pueden cumplir bueno este acuerdo este acuerdo hecho con UPM que fue firmado en origen por la Secretaria Secretaria de la Presidencia el Prosecretaria de la Presidencia y el Presidente de la OPP pero se sale absolutamente de los cometidos del Poder Ejecutivo invade las áreas de otra cantidad de organismos públicos compromete cosas que no puede comprometer y le voy a hacer como una pequeña reseña de que cosas invaden para empezar al Poder Legislativo ustedes saben que nosotros estamos en un régimen de división de poderes ¿no? es decir hay cosas que le competen al Poder Ejecutivo hay cosas que le corresponden al Poder Legislativo y cosas que le corresponden al Poder Judicial bien en este caso el Poder Ejecutivo toma una serie de decisiones para empezar no hay ninguna norma ninguna norma que le habilite al Poder Ejecutivo a establecer contratos de esa magnitud con empresas extranjeras ni con nadie pero no puede hacer contratos de ese tipo ni tratados solo sin la aprobación del Poder Legislativo y mucho menos puede hacer negocios contratos particulares sin la aprobación de nadie más o sea no se consulta al Poder Legislativo no se lo hace el Poder Ejecutivo por sí y ante sí cosa que para la que no está habilitado ninguna ley ninguna norma ni constitucional ni legal lo habilita a hacer eso yo le voy a leer solo para que tengan claro dice el artículo 85 de la Constitución dice a la Asamblea General o sea al Poder Legislativo le compete bien entre muchas cosas le compete según el numeral séptimo decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara los tratados de paz alianza comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que se establezcan con otra potencia o la potencia extranjera es decir y esto aparece en 10.000 lugares de nuestra Constitución que cada vez que se trata de establecer acuerdos que comprometen al país frente al extranjero cualquier tratado adquiere que el Poder Legislativo lo prohibe que lo vote esto se hizo sin ninguna consulta a nadie es decir el Poder Ejecutivo está actuando por su cuenta estableciendo acuerdos que a ojos vistas vemos que son perjudiciales y se hacen igual claro cabe preguntarse también qué pasa con el Poder Legislativo ¿no? es decir el Poder Legislativo tiene facultades para investigar para citar a los ministros involucrados para incluso para enjuiciar a los ministros si fuera necesario y acá hay una pasividad absoluta nadie nadie le dice al Poder Ejecutivo mire usted está totalmente fuera de fuera de su raya se pasó totalmente nadie lo dice después solo para ilustrar más específicamente en el artículo 168 de la Constitución cuando dice lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo dice al Presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde concluir y suscribir tratados necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo todo siempre cada vez que el Poder Ejecutivo quiere hacer un negocio con el extranjero requiere la autorización un acuerdo un tratado con el extranjero requiere la autorización del Poder Legislativo ¿quién lleva a pensar que este negocio se puede hacer sin ninguna consulta a ningún otro organismo? bueno es una una absoluta este decisión de pasar por arriba a normas constitucionales muy claras y que no están hechas por casualidad están hechas justamente para evitar abuso para evitar que un gobernante por la razón que sea embarque al país en un compromiso que le hace daño que no le contiene justamente para prevenir este tipo de cosas es que se exige que por lo menos el Poder Legislativo discute y tenga que aprobar esto me dirán bueno pero el gobierno tiene mayoría parlamentaria bueno sí pero no es lo mismo que se haga todo decayado y un día nos enteremos al desayuno que esto ya está aprobado y otra cosa es que se discute en el Parlamento que cada legislador tenga que rendir puestas que la prensa le pueda preguntar que eso lleve tiempo que la gente tenga tiempo de enterarse acá apareció todo firmado sin ninguna instancia de nada nos desayunamos de un día para el otro bueno pero no solamente avasalla esto le pasa por arriba al Poder Legislativo lo cual ya es grave además no solo para firmar el tratado sino que además le vuelve a pasar por arriba al Poder Legislativo porque en un artículo del acuerdo este el artículo de la cláusula 44 dice que los acuerdos laborales en materia de derecho laboral que UPM haga con el gobierno con la intervención de las cámaras empresariales y del PICDT pero en definitiva son acuerdos con una empresa particular en concreto el Estado el Estado se obliga el gobierno uruguayo se obliga a convertirlo en ley con efecto general esto significa ni más ni menos que UPM en materia laboral va a elegir es decir no se va a poder modificar otras cláusulas que aseguran que no va a haber cambio legislativo que lo que acudiquen es atar al país de pies y manos en materia laboral y en cualquier otra materia no puede cambiarse el régimen de impuestos no puede cambiarse el régimen de prohibiciones no puede cambiarse las normas laborales más que para beneficiar a UPM o sea necesita que UPM le dé el acuerdo el visto bueno para que el Estado pueda legislar en cosas que afecten a UPM y como UPM va a invadir más de la mitad del país porque va por la vía por el puerto por el viaducto por los troncos prácticamente más de medio país tapizado por los intereses de UPM bueno prácticamente el gobierno no va a poder el Estado uruguayo no va a poder legislar en realidad normal sin pedir a pedirle permiso UPM esto es gravísimo es decir no es solo que cuando hacen el negocio le pasan por arriba al Parlamento es que después dejan atado al Parlamento de pies y manos claro me dirán el Parlamento no está obligado a catar ellos no bárbaro pero vamos a terminar en un juicio en un organismo multinacional que es un juicio del Banco Mundial que o casualidad es el mismo que puso la plata para que se plantaran los árboles si no nos damos cuenta que acá hay una cadena de condiciones que nos dejan nos matan sencillamente como nos matan desde el punto de vista económico nos matan desde el punto de vista legislativo nos matan desde el punto de vista de ser una sociedad que sea autogobierno soberano nos destruye desde el punto de vista de la soberanía porque donde se vio que para que un país vote leyes cambie las normas laborales o cree impuestos tiene que consultar una empresa particular es absurdo esto parece los cuentos de la América del siglo XVIII de Centroamérica las repúblicas bananeras donde venía la United States y les ponía el presidente les redactaba la constitución y una empresa frutera era prácticamente la república bueno nosotros que no éramos eso nos estamos convirtiendo en prácticamente solo que somos una república celulógica no frutera pero república es tan difícil si le puede si puede atar al parlamento para lo que vaya a ser y condicionar al país a la voluntad de UPM además le pasa por arriba ya que estamos le pasa por arriba a AFE porque todas las obligaciones con respecto a Ferro Carrera se establece el prosecretario de la presidencia y no el directorio de AFE le pasa por arriba a los gobiernos departamentales porque si bien pone que respetando las autonomías departamentales pero dice que el departamento de URAR no va a cambiar la caracterización de los padrones tal, tal, tal y tal claro, sí es decir si me da el gobierno departamental después puede no acatarlo sí, fantástico terminamos en un juicio del Banco Mundial entonces ¿qué intendente le va a poder decir o que junto al departamental le va a poder decir al gobierno no nos importa que Uruguay vaya a juicio y nos cobren millonadas porque la autonomía departamental no, le van a pasar por arriba al gobierno legislativo le van a pasar por arriba a los gobiernos departamentales por supuesto que cuesta pasarle por arriba a AFE y la frutilla la frutilla de la torta es que también le pasa por arriba a los organismos de la enseñanza es decir a los consejos de la enseñanza porque los planes de estudio técnico profesional los programas de enseñanza técnico profesional tienen que ser sometidos de cuatro departamentos tienen que ser sometidos a la decisión ¿cuánto es decir? porque Montevideo también es decir a tenor del contrato es en las zonas de influencia bueno afecta bastante más de la mitad de la población del país UPM va a tener el poder de supervisar qué tipo de programas de formación se les da a los muchachos que estudian porque tienen que servir para las funciones que necesita UPM pero no es gratis van a dar veinte becas veinte becas es lo que va a poner UPM a cambio de eso el Uruguay tiene que antes de que ellos inviertan un peso tiene que reformar los planes de estudio y consultar UPM a ver si está de acuerdo diciendo que además se obliga a tomar la visión de UPM para redactar esos planes a tomar la visión de UPM sobre el tema de la enseñanza yo realmente juro juro yo les decía me crié en el estudio jurídico he visto firmar negocios de todo tipo pero algo tan demencial como esto algo en que prácticamente una de las partes se suicida gratis además porque a ver hay gente que dona dona reuniones a cambio de le paga como parece está prohibido pero dona reuniones le paga 20.000 dólares con eso no sé bueno acá no acá donamos al niño y si el otro quiere después nos paga si quiere y nos pagan mal y poco realmente digo a mí esto me causó un impacto terrible el día que salió agarré era ya tarde yo tenía que escribir una columna para el semanario que escribo y bueno dije voy a comentar esto a ver qué no sabía como no sabíamos nadie empecé a mirar y empecé a ver pero qué es esto hay que hacerles un ferrocarril ellos van a poner vectores hay que informarles cada peso que se va a gastar en la construcción del ferrocarril consultar UPM va a contratar técnicos que van a decir cómo se tiene que hacer el ferrocarril ya algo salió que aparentemente van a ser los técnicos vegas y eso se le va a cargar al costo del que el concesionario o sea en definitiva no paga el Estado no se le va a cargar al concesionario que haga el ferrocarril obviamente va a ir en el costo del negocio empecé a con eso después empecé a ver las exoneraciones tributarias porque lo que decía Yojai ahí hay todo un tema para estudiar eso es la ingeniería tributaria que hicieron y judírica por igual son un montón de empresas UPM no es una empresa son un montón de empresas que negocian entre ellas pasan todo exonerado de tributos entonces toda esa a ver ¿por qué no viene UPM? Yo soy dueño de los montes soy dueño de los tritones no, no cada zona franca es una cosa los montes son otra el que explota la zona franca es otra el que embarca para el ferrocarril es otra empresa todas propiedades UPM ¿para qué alguien multiplica las empresas? porque piensan porque empiezan a ser jugadas con los tributos con los negocios de importación de exportación con las ventas entre ellos ese es otro capítulo que me supera me supera lo traté de ver pero es obvio que ahí va a venir algo más porque por algo crean esa multitud de empresas que van a jugar entre ellas yo miraba eso y decía pero esto no puede ser y cada vez que iba avanzando me iba sorprendiendo más cuando llego a la parte seccional de la sección de tributaria después llego a la parte de la legislación laboral y veo que van a que no se va a poder legislar sin consultar UPM no solo en las áreas donde está UPM sino en todo el país la legislación que sea un problema va a tener que ser para todo el país y no puede por el contrato no puede perjudicar a UPM de manera que sí olvidémonos de avances en materia laboral o de derechos en materia laboral porque si UPM no está de acuerdo no se van a poder legislar si no terminamos en el juicio ante el paro comundial realmente es una cosa que a mí me causó una sorpresa infinita cuando llegué a la parte de la educación digo bueno está se reba un país que le pone la educación en la mano de una empresa privada directamente se está entregando atado de pies y manos porque si es malo atarse legislativamente si es malo atarse desde el punto de vista del negocio de la plata entregar la formación es decir que nuestro técnico esté formado para el servicio de una empresa es nefasto a partir de todo eso y en charlas con amigos y con gente que está y con la orientación y la ayuda de gente del área trayectoria del tema del ecologismo ustedes habrán visto que yo ni hablé acá del problema de la contaminación del agua ni hablé del problema de los efectos en la tierra no lo hablé porque soy muy burrito en eso y no quiero meter la pata yo no conozco nada de temas ambientales toda la vida trabajé con las leyes y invito a hacer negocios pero no sé claramente esto es bien porque a mí me parezca poco importante es muy importante solo que yo no sé quién para hay otra gente que está más habilita que yo para hablar de esas cosas pero lo que me parece relevante decir es que en conversaciones con esa gente que tiene formación en temas ambientales acá hay gente que maneja esos temas este también bueno yo en la tique también ese tema era problemático y que bueno algo había que hacer algo había que hacer y nos empezamos a conversar y nos empezamos a reunir y claro uno llega a la conclusión cuando mira esto cuando mira este negocio este negocio tengo acá el mal ¿qué pasa esto? ya no me refiero a por qué un gobierno firma esto uno puede tener muchas hipótesis muchas la más leve es decir bueno sí la más leve es decir bueno esto formalmente va a subir el PBI va a hacer ver que el producto bruto interno es más alto y eso nos va a permitir pedir más préstamos así que que nos den mejor calificación como mercado para la inversión y podamos pedir más plata prestada o recibir más plata en inversión bueno eso endeudamos no es bueno podría haber otras explicaciones otros compromisos no lo sabemos lo que sí es que algo que es notorio es que los gobernantes no defienden este contrato lo firman lo hacen lo dan por concluido les hemos dicho públicamente de todo desde distintos ángulos desde el ángulo ambiental desde el ángulo económico desde el ángulo tributario desde el ángulo jurídico desde el punto de vista laboral desde el punto de vista educativo desde el lado que han dado nadie nadie del gobierno se va a decir no bien señor están equivocados este contrato se firma por esto y por lo otro y nuestros beneficios van a ser este y el otro no salen a defenderlo sostienen cosas absurdas como que las puestos de trabajo a ver con dos mil millones de dólares van a crear ¿cuántos? 500 puestos de trabajo ¿cuántos millones de dólares es que necesita para crear un puesto de trabajo? es delirante ¿qué se podría hacer en el Uruguay en materia de fuentes de trabajo con dos mil millones de dólares? infinidad de cosas entonces el argumento de los puestos de trabajo es muy débil porque si tuvieran buena o si no realmente lo que les importara fuera crear fuentes de trabajo bueno usen esos dos mil millones de dólares para abrir fuentes de trabajo genuinas reales y que la ganancia quede en el Uruguay y no que se la lleve una empresa que ni siquiera va a pagar impuestos yo creo que esto para entender que estos negocios más allá de otras cosas más chicas que puede haber por abajo de la mesa hay que entender que estamos en un mundo no hay más remedio que cumplir que estamos en un mundo que se llama la globalización nos llegó nos cayó de lleno en el Uruguay ¿y qué es esencialmente la globalización? y desde el punto de vista económico es que los intereses que dominan el mundo son intereses de empresas transnacionales hoy las empresas son más poderosas que los estados esa esencia para mí se podrá decir maravilla la cultura todos los comunicados y la idea global sí pero cuando llegan las de apeso ¿qué significa esto? que antes las empresas tenían que venir a un país extranjero pedir permiso ser analizadas pagar impuestos someterse a las leyes bueno eso fue eso ya fue ahora son las empresas las que marcan las condiciones las que le dicen a los estados bueno quiero venir quiero que me haga esto quiero que me haga otro no me cobran lo demás allá se invirtió totalmente la situación hoy el poder está en intereses económicos supranacionales es decir que actúan globalmente y esto es un es un caso clarísimo aterriza esta empresa entonces acá previamente toda la inversión en madera y después aterriza a poner las condiciones en las cuales van a hacer el negocio ellos dictan las condiciones ese es lo que es el tema real y hay cantos de cine ¿no? el progreso el PBI los puestos de trabajo la inclusión en el mundo económico la inclusión en la integración en el mundo pero acá no hay integración en el mundo hay una empresa que nosotros seguimos estando acá y esta empresa viene y hace prácticamente lo que quiere es decir no gobierna yo les decía bueno viendo toda esa situación mirando el contrato en mi caso otros habrá sido igual o por otras vías muchos hemos llegado a la conclusión de que algo hay que hacer contra esto que no nos podemos quedar callados y permitir que este negocio se haga de esta manera esto no importa en absoluto porque además es así no importa en absoluto si la persona blanca colorada frente al crista independiente o de no sé qué no importa si es cristiano o evangélico o humanista o ateo acá lo que hay es que somos uruguayos y como uruguayos es que no podemos admitir que este negocio se haga así porque uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno podrá estar pero hay una cosa los gobiernos lo votamos nosotros a UPM nos lo votamos nosotros si UPM pasa a tomar las decisiones sobre nuestra economía nuestros impuestos nuestra legislación laboral nuestra educación bueno la democracia se fue a tacho nos podrá gustar el nuevo gobierno de turno pero cada 5 años lo podemos cambiar a UPM no vamos a quedar atados por décadas a las decisiones hasta que se acabe hasta que dejen de ser negocio y se vayan y nos dejen todos pelados y destruidos bueno como decía empezamos a conversar gente de distintos lados de distintos palos por felizmente gente de todos lados del país bueno algo hay que hacer y bueno tuvimos una reunión en la que fue hace parece que hicieron un siglo pero en realidad hace 3, 4 semanas fue a principios hace un mes en la que nos juntamos gente de varios lados con experiencias muy distintas nadie nos preguntó ni nos preguntamos qué votamos qué crees qué pensamos no importa el único punto común era que esto no no es un negocio que Uruguay pueda hacer hasta las razones pueden ser distintas porque a alguno le puede pesar mucho la contaminación del agua al otro le puede dar mucha bronca que le usen el puerto como se le antoje al otro que se le meta con la enseñanza que no pague el impuesto distintas motivaciones y así es son muchas las cosas los problemas que este negocio tiene y muchas las vías para llegar a la conclusión de que no hay que hacer bueno un poco decidimos encarar qué podemos hacer como ciudadanos para que este negocio no se haga o bueno claro quedaría la alternativa de modificar lo Jairo decía este contrato no nos falta nada hasta que un PM tome la sagrada decisión de invertir podríamos no llevarlo a cabo porque es nulo porque es un contrato que no nos obliga este pero bueno lo cierto es que hay que hacer y decidimos arrancar con una serie de cosas que va desde la difusión de información sobre estos problemas la realización de actividades como esta esta es una de ellas digamos de dialogar de recorrer y de así como vino gente del interior a Montevideo para esa reunión vamos a ir a intercambiar opiniones de un lado al otro y también decidimos hacer una cosa que puede parecer ingenua pero que si me da traen un minuto de espíritu y tal vez no sea tan ingenua nuestra constitución esa que le van a pasar por arriba tan fuerte tiene dos artículos que permiten que cualquier persona cualquier persona cualquier habitante del país se dirija a cualquier autoridad del país para plantearle cualquier problema que le parezca hacer la pregunta o la sugerencia o la exigencia que le parezca y el estado si cualquier autoridad del país está obligada a contestarle no tiene por qué decirle que sí pero en realidad debe contestarle darle las razones todas las decisiones de los organismos públicos en el Uruguay tienen que ser fundadas un gobernante no puede decir sí o no tiene que decir sí por esto o no por lo otro y acá lo primero que está faltando es explicar y entender por qué hacen cuál es la verdadera razón de su negocio y no se dice lo que en definitiva no nos planteamos hacer fue usar ese mecanismo que se llama petición derecho de petición por el cual cualquier habitante del país puede dirigirse a cualquier autoridad del país y exigirle que le explique que le informe sobre lo que le pregunte o que tome una decisión que al habitante le parezca conveniente y legalmente lo pone al gobernante que sea en la obligación de contestar y de contestar fundadamente explicando por qué entonces hemos empezado a armar no sé si tal vez algunos ya se han enterado oficialmente o por trascendidos pero hemos empezado a armar una petición armamos un borrador de petición y estamos pasándolo mandándolo a firmar por vías virtuales hay básicamente a través de la página de Facebook que se llama UPM2 UPM2 no en esa página está el texto de la petición que se puede bajar e imprimir yo la firmé ah yo la firmé ya se me imaginé que alguno estaría enterado también bueno estaba un poco es decir estaba informando porque entre las actividades que estamos tratando de hacer una es esa ¿cuál es el objetivo? bueno en primer lugar el primer objetivo es dar una señal de que hay uruguayos que no estamos de acuerdo somos muchos los uruguayos que no estamos de acuerdo y que no podemos aceptar con pasividad es nuestro deber manifestar el gobierno después haga lo que quiera pero es nuestro deber manifestar nuestro punto de vista y no se diga lo hicimos con la conformidad de todo el mundo inclusive porque en Finlandia también se fijan en eso si todo el país parece aprobar la cosa va a ser mucho más fácil que negociar si ven que hay resistencia dentro del país lo van a pensar dos veces entonces la idea bueno vamos a manifestar esa esa disconformidad es un texto muy simple que simplemente plantea las razones por las cuales no estamos de acuerdo y son muchas son variadas no son tantas son el endeudamiento que significa para el país la pérdida de autonomía que significa para el país la afectación de las aguas la afectación de la libertad en materia de enseñanza y en materia laboral y la posibilidad todavía que el país sea sometido siempre estamos bajo después bajo la presión de que nos van a llevar a juicio en el extranjero vamos a terminar pleiteando en un tribunal absolutamente cerrado porque todos sabemos que el Banco Mundial ha financiado incluso la forestación o sea que evidentemente tiene conexiones con estas empresas cédulas la idea es que esa petición por un lado manifieste nuestro rechazo está abierta la firma de cualquier persona la puede firmar y nosotros la vamos a ir a presentar en presidencia bueno veremos de hacerlo llegar veremos de hacerlo llegar con el papel para que la puedan decir ah bueno acá hay algunos ejemplares ya impresos que pueden después estar la idea por un lado dar nuestro nuestro reclamo nuestra queja y por otro lado poner al gobierno en si logramos las firmas suficientes en la obligación de dar una respuesta de que tengan que decir por qué insisten en un negocio que es tan perjudicial no les quiero vender mariposas muchas veces los gobiernos no contestan a las peticiones los gobiernos no las contestan muchas veces otras veces sí pero si no lo contestan están en una nueva infracción y si no contestan van a estar legitimando las críticas que nosotros hacemos porque si tuvieran argumentos para demostrar que esto es beneficioso los usarían y lo dirían entonces y otra cosa no responder a un pedido de si yo voy y presento una petición es muy lógico que no me conteste porque quién soy yo para presentar yo solo una petición si somos dos o tres seguramente pase lo mismo ahora qué pasa si somos miles y miles de personas que estamos protestando por ese contrato y exigiendo que se nos dé respuesta la lógica la lógica del hormiguero claro una hormiga sola una hormiga sola nada pero si somos muchas hormigas podemos creo que va a ser más difícil que se nos niega y menos una respuesta y ahí podremos juzgar si mienten o no nos mienten si tienen algún argumento o no lo tienen yo quería cumplir con esto con la invitación acá Gutiérrez está perfectamente informado de eso y veo que hay otro compañero que también lo está la invitación a que no nos quedemos quietos a que nos informemos a que escuchemos distintas campanas y en la medida que nos convenzamos de que este es un mal negocio para el Uruguay bueno hay vías para actuar existe la posibilidad de vincularse con esta red que estamos creando existe la posibilidad de firmar la petición y de contribuir a a bueno a de alguna manera marcar al gobierno en este tema reitero para los que tengan Facebook los invitamos a expresar para que ustedes se formen sin ningún compromiso van la ENE es una página pública abierta se llama UPM2 no UPM2 no es de acceso libre y ahí pueden informarse ver incluso ahí hay mucha información que no tiene que ver directamente con la petición sino con las otras actividades y la otra información que todos los días hay compañeros con 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 formación en el caso de Ohio por ejemplo es uno de ellos pero hay otros este que nos aportan datos nuevos desde cómo están marchando las habilitaciones ambientales una cosa bastante indignante cómo están los índices de contaminación de las aguas en fin hay una serie de información que hay en esta nos invitamos a que la a que la vean y tomen la decisión si se quieren incorporar al grupo de FEM será para ser muy bienvenidos yo si ustedes lo que hay lo decía yo lo reitero me encantaría si hubiese intervenciones opiniones preguntas discusiones si alguien no te de acuerdo bienvenido sea porque acá la verdad no la tiene nadie les agradezco la paciencia gracias 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 por ver el video.